Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Y el optimismo es evidente. Mira, aquí la amiga anda con ya bien identificada la camisa de la selección. ¿Cómo queda el partido de la selección hoy? Dos a uno. Dos a uno gana. ¿Cuánto queda? Dos a uno. Dos a uno. ¿Quién es golea? Bueno, Kioto. Kioto. Bueno, ¿hay muchas esperanzas hoy en este partido? Claro que sí. ¿Su nombre es madre? Claribel. Claribel. Muchas gracias, señor Claribel. Muy amable. A la orden. Un placer. Bueno, aquí una de las aficionadas. A ver, amigos, cuéntenos, ¿cuánto queda el partido de la selección hoy? Dos a cero. ¿Dos a cero queda? Sí. ¿Quién es golea? Kioto y Gruyce. El otro es... Elis. 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 ¿Hay mucha esperanza, cree usted? No, claro que sí. Están en el mismo fuerte. Perfecto. Bueno, esperemos que gane entonces. Bueno, esa es la esperanza de nosotros que gane. Gracias. Aquí otro amigo que anda identificado con la camisa de la selección. Yo, como un dueño. Correcto. ¿Cómo queda ese partido hoy, amigo? Gana Honduras 3 a 0. ¿3 a 0 queda hoy? Sí. ¿Tenemos suficiente para ganarle? Hay suficiente material. Mira, tenemos un cliente de confianza ahí. Kioto, Elis y Lozano. Un gol cada uno van a echar. ¿Ya los tiene identificados? Claro. No, es que... Es decir, una trayectoria de pequeño, de élite, de este pequeño usted. Muy bien, mire, la HB de la selección. Exactamente. Dura, perfecto. Bien identificado. Vamos a ver si seguimos conversando aquí con los míos. Madre, te no me lo quiero pensar. Aquí, amigo, cuéntenos, ¿cómo queda el partido de la selección hoy? 2 a 0. ¿Cuánto queda? 2 a 0. 2 a 0. ¿Quién es gole? Kioto. Kioto, los dos. Hay muchas esperanzas en Kioto, ¿no? Es la evolución y Lozano. Y Lozano, ¿verdad? Sí, los dos. O sea, que hoy salimos victoriosos en San Pedro Sula. Gracias a Dios ganamos tranquilamente 2 a 0. Perfecto, muy amable amigo, muchas gracias. Bueno, es el sentir y pensar, a ver si otro caballero aquí, ¿cómo queda el partido de la elección hoy? Vamos a ganar, creo. ¿Cuánto ganamos hoy? 2 a 0. Sí, 2 a 0. Estaban las filas que hay aquí en el parqueo de una de las instituciones bancarias patrocinadoras de la selección nacional. Vamos a ver, señores, estamos a través de noticieros hoy mismo, totalmente en vivo. ¿Cuánto ganamos hoy en la tarde? 2 a 0. 2 a 0, ¿estás seguro? Más que seguro. ¿Quiénes van a golear? Kosteli. No, Kosteli, Kosteli no está, no está. No está, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto ganamos? 4 a 0. 4 a 0. Oígame, ¿y esa seguridad dónde la saca? Porque sí, porque tenemos colección. ¿Quiénes golean? Arben Ellis y Kioto. ¿Y el Choco, 2 a 2? Sí. ¿Seguro? Seguro. Seguro. Vamos a ver, ¿cuánto ganamos? 2 a 0 ganamos. 2 a 0. ¿Quiénes golean? Kioto y Ellis. ¿Kioto y Ellis? Hay confianza en esa delantera, ¿verdad? Hay confianza, bastante, sí. Y después de lo que fueron a hacer a Brasil. Mucho más confianza. Mucho más. Sí, sí. Vamos a ver, aquí van dándole mensajitos. ¿A quién le está pidiendo permiso para ir al estadio, caballero? A la chica, a la chica. A la chica. ¡Qué saliste, dígale! 4 a 0. ¿Quiénes golean? El triplete, el triplete. ¿El triplete? De los olímpicos. De los olímpicos. ¡Ahora me respondan, hombre, vengan! Vamos a ver, caballero, ¿su nombre? Jonathan Bajardo. Don Jonathan, ¿cuánto ganamos hoy? 3 a 0. 3 a 0. Lo miro muy seguro, lo miro muy seguro. Hay que estar seguro de los... Hay que estar, ¿verdad? Así es. Lo importante... Confiamos en lo de nosotros. Y lo importante es que tenemos que estar en el estadio también. Así es, por eso estamos aquí comprando el boleto para ir al estadio. Y el trabajo, cuénteme, ¿cómo va a ser? Gracias a Dios, hoy tengo mi día libre. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Vamos a ver aquí, caballero, buenas. ¿Su nombre? Alejandro García. Alejandro. ¿Y usted pidió permiso en el trabajo, negocio propio? Negocio propio. Negocio. Con razón, va a ir tranquilo. ¿A cuánto ganamos? 2 a 0. 2 a 0. ¿Quiénes golean? Y Elis. Albert Elis. Es correcto. ¿Aquí con usted, su nombre? Edgar Saula. Don Edgar, ¿cuánto ganamos hoy? Mínimo 3 a 0 tenemos que ganar. ¿Verdad? Por fuerza. ¿Ya tiene el boleto? A comprar venimos ahorita. Aquí están vendiendo boletería también y la camisa de la selección, ¿verdad? Correcto. Usted ya la tiene, ¿verdad? Ya. Ahí estamos. Bueno, estoy... Tengo que mandar un saludo. ¿A quién? Estamos aquí a través de Noticieros hoy mismo. Un saludo para Tato Lagos, que está en Tegu, va a perder el partido, pero va a socar por la H ahí desde la casa. Así es, bueno, este es el ambiente que se está viviendo en estos momentos aquí en San Pedro Sula. Hay personas que todavía, sanpedranos, hondureños, que están llegando a la capital industrial a comprar su boleto y la camisa de la selección nacional. Hay boletos, hay camisolas y todos tenemos que estar en la tarde en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula para apoyar la selección nacional. El partido entre Honduras y Canadá también está llegando a los mercados. Nos encontramos en la quinta avenida de Comayagüela y vamos a preguntar cuál va a ser el pronóstico con la gente que está acá. Mi amigo, con su gorrita y su camisa de la selección, ¿cómo va a caer el partido? 3 a 0 ganamos. 3 a 0. Sí. ¿Boles de quién? De... Lozano. De Choco Lozano. Muy amable. Muchísimas gracias. Choco Lozano, dicen ellos. Vamos a platicar acá. ¿Cómo va a caer el partido? Honduras-Canadá. ¿Cómo va a caer el partido Honduras-Canadá? No sé. Ok, muy amable. Gracias. Aquí está el hombre de la selección nacional de Honduras. ¿Cómo queda el partido Honduras-Canadá? ¿Honduras? Señora. ¿Cómo queda el partido Honduras-Canadá? 1 a 1, que sea. ¿1 a 1? ¿Y usted? 1 a 0. ¿1 a 0 quién gana? Honduras. Honduras. Gana Honduras. Vamos acá. Mi amigo, ¿y usted va a ver el partido hoy? Sí, cómo no. ¿Cómo va a quedar el partido? 2 a 0. 2 a 0. Así es. ¿Quién va a ganar? A Honduras. Honduras y quién. ¿Con goles de quién? De Kioto y de Alvidelli. Muy amable. Hay gran optimismo acá en los mercados de Comayabuela. Gana Honduras. Vamos acá. ¿Cómo queda el partido Honduras-Canadá? Ganamos 2 a 1 hoy. 2 a 1. Góles de Filipe Aguirre. ¿De Filipe Aguirre? Defensa. Vamos a ganar en lateral izquierdo. Correcto. Muy amable. Muchísimas gracias. Vamos a terminar acá. ¿Cómo queda el partido Honduras-Canadá? 2 a 0. Góles de Rommel Kioto y de Alvidelli. Muy amable. Muchísimas gracias. Pues aquí están los testimonios de las personas comerciantes acá de la quinta avenida de Comayabuela. Ahora hay optimismo. Honduras dicen que gana el partido con Canadá que se va a desarrollar a las 3 de la tarde en San Pedro Sur. Rezamos con ustedes. ¿Cuánto gana la selección hoy? Con que gane 1 a 0 me conformo, papá. Con 1 a 0 que gane me conformo. ¿Cuánto ganamos hoy? 5 a 0. 5 a 0, seguro. ¿Quiénes ganan? Honduras. ¿Cuánto? 5 a 0. ¿Quiénes golean? Honduras. ¿Pero quiénes? Choco Lozano, Alverellis. Alverellis. Así es. Vamos a ver, Maridita. Venga para acá. Está el día libre, Maridita. Vamos a ver, jóvenes. Vamos a ver. ¿Vienen? Niños representando aquí con el rostro del indio Lempira. ¿De dónde vienen? De Copán. ¿De Copán? ¿Qué parte? Santa Rita, de Copán. Qué bueno. ¿Cuánto ganamos hoy? Dos. Dos, uno. Dos, uno. ¿Quiénes golean? Rommel y Alverellis. Alverellis. Los mejores. Dos, uno. ¿Cuánto? Cuatro, cero. Cuatro, cero. Él y Sichoco. ¿Seguro? Seguro. Cien. Vamos a ver, ¿cuánto ganamos? No quiero hablar. Un saludo a la gente, Copán. Un saludo a toda la gente, Copán, y que disfruten el partido. Es una verdad que ganamos. Estamos a través de noticieros hoy mismo. Díganle a la gente que está pendiente de la transmisión de Corporación Televisentro de noticieros hoy mismo que vamos a estar llevando todo el ambiente desde acá. No, siempre me ha pagado pendiente. Así es. Bueno, vamos a ver, cabrón. ¿A cómo le vendieron el boleto? El 200. Está bueno, está bueno. ¿A cómo lo están dando? No sé, 200 lo tienen ellos en reventa. Vamos a ver. ¿Y usted qué es vendiendo? No, nosotros venimos de Tegucigalpa aquí. Un saludo para mi familia de Tegucigalpa. Y aquí esperando que el Fortín del Olímpico sea hoy una esperanza para nosotros y que nos dé la calificación al próximo Mundial. Y aquí esperando que ganemos con un 2 a 0 con goles de Alpirelis. ¿Qué parte de los que hicieron hoy mismo? Pues yo vengo de la recencia de Arturo Quezada de Tegucigalpa. Y un saludo para todos mis amigos que yo sé que los que no pudieron venir están a la expectativa de este partido. Oígame, ¿y cómo hizo con el trabajo? Yo trabajo en Servicio de Transporte Urbano y tengo ahí quien me ayude en mi día libre y me vine para acá. ¿Usted está con las elecciones? Estamos con las elecciones todos, los que no pudimos y los que estamos acá. Uno por una razón y otro porque no pudimos. ¿A dónde salió? Salimos de allá, me vine a las 5 de la mañana, pero veníamos a buen paso ahí. Paramos a comer y aquí estamos. Llevamos para adentro para dar un buen lugar. Bueno, aquí viene el colega. Y Ronnie Ortiz de Radio América. ¿Cuánto ganamos hoy? 5 a 0, Eduardo. ¿Seguro? ¡Más! ¡Más! Aquí está, bueno, aquí... Es que se vino la familia, la familia. 2 a 0. 2 a 0.